Bajo el rima Arte y Naturaleza, la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano ofrecerá las siguientes actividades en el marco de una nueva edición de la Expo Rural Maipú 2015. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano precisamente en el día de hoy para invitarlos a que nos acompañen en las actividades que la escuela ha pensado y ha diseñado para participar en esta nueva edición de la Expo Rural 2015. El día viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre estaremos en el Espacio de Arte de la Sociedad Rural de Maipú con diferentes actividades artísticas. El día viernes será la muestra, exposición estática de talleres de escultura, del taller de tejido a dos agujas y crochet y del taller de pintura a cargo de la profesora Mariela Miranda. Se entregará folletería y algún volante como para invitarlos a que nos acompañen el sábado y el domingo. El día sábado ya están previstas las actividades con participación de los que quieran intervenir. Estará la señora Graciela Arana presente con su taller de tejido y la idea es, el lema de la presentación de este año de la escuela es Arte y Naturaleza. Entonces la idea es intervenir uno de los árboles que se encuentran allí en el Espacio de Arte de la Sociedad Rural con arte textil. Entonces se organizará la profesora con los alumnos y con los que nos quieran acompañar esta intervención en estos árboles y también estará la posibilidad de aprender a realizar flores y frutos tejidos en crochet. Esto es el día sábado de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, 17, el horario flexible de acuerdo al interés que veamos que se provoca y bueno, siempre en el horario que está dispuesto pueden acompañarnos. Ese mismo sábado nos va a acompañar también el profesor Luis Ginepro a cargo del taller de escultura aquí en la escuela y la propuesta de ellos es trabajar en vivo en las obras que están realizando aquí en la escuela. Ellos van a llevar las obras que están en proceso y la idea es que los que se acerquen observen cuál es el proceso que lleva cada obra, cómo se comienza, cuáles son los materiales que intervienen, las herramientas que se utilizan como para que aquel que esté interesado en acompañarnos hasta fin de año con este taller, está la posibilidad abierta. Y si no, para que se observe cuál es el trabajo, cuál es el proceso, de qué manera se llega a una obra de arte de estas características, donde la forma tridimensional está presente. El día domingo nos va a acompañar la profesora Mariela Miranda con su taller de dibujo y pintura. La idea está destinada tanto para niños como para adultos. Con los niños, la idea es reflexionar acerca de la importancia de la naturaleza, de la importancia de los árboles, fomentar el respeto hacia ellos. Y bueno, ella lo que va a ofrecerles para los chicos es un taller con material reciclable donde se podrán realizar árboles y elementos de la naturaleza, animalitos. Y aquí, bueno, lo que va a intervenir plásticamente es la pintura, el recorte, el pegado. Y también está abierto para los adultos. La idea de la profesora Mariela es, ella va a traer unos árboles cortados y bueno, que cada adulto que se acerque, que quiera intervenir, uno de estos arbolitos lo puede hacer de la manera que quiera, utilizando como técnica el acrílico y se lo puede llevar. Así que esta es la propuesta de la profesora Mariela para el domingo, también en los horarios que hemos establecido, de 10 a 12 y de 14 a 16. Los esperamos a que nos acompañen en esta nueva edición de la Expo Rural 2015, en esta posibilidad que tiene la Escuela de Arte de promover y de hacer conocer las actividades que aquí se realizan, los profesores y de qué manera se trabaja aquí, como para que nos sigan acompañando como lo están haciendo hasta ahora.